Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78, Fernando Palomo. Un placer darles la bienvenida. Hoy este equipo sabe que pueden zafar del descenso si sale todo bien, aún y cuando falten partidos por jugar. ¡Esto va a ser magnífico! Hoy no es el último partido, señores, pero lo importante es ganar. Eso te va a dar confianza y ¿por qué no tratar de no descender? Sería fenomenal. Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovecha o no? Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Centro en dirección de Cristiano. Y ahí termina todo. Hay un remote claro. ¡Gol! Marito, estamos al torno de los goles más importantes en la historia del club. Sí, Fernando, es un gol muy importante, pero cuidado que esto todavía no ha terminado. La alegría que dure, pero sin distrarse. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Cristiano Ronaldo la tiene. Aquí no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Ahí va Cristiano. Cristiano, buena acción defensiva. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora, pero ahí terminó todo. Ahí va Cristiano. Ahí va Cristiano. Ahí está Cristiano para definir. Impresionante, simplemente impresionante. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetía con el rival a puro toque. Se frenó todo en la jugada. ¡Qué pase ha metido! ¡Gol! Un gol que viene a lastimar muchísimo, Mario. No lo vamos a discutir, que fue un gol de estos de balde y agua fría. Pero todavía tiene posibilidades. Hay partidos por delante, pero otra vez el fantasma del descenso. Derrondando. Anderson Taliska. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¡Ojo que este lo puede hacer! ¡Se viene! Nadie está a la ventaja, nuevamente es de ellos. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Apetecible avance si lo hace bien. ¡Ocasión del empate! ¡Qué manera de definirle! ¡Quedó fácil una masita! Luis Gustavo. ¡Ahí está Cristiano! ¡Le han prohibido pasar nomás! ¡Anderson Taliska! ¡Viene Cristiano! ¡Gol! ¡Ahí está la salvación! Y por fin se ve la luz al final del túnel, ¿eh? Llegó el gol de la tranquilidad. Y se van a quedar en esta categoría. ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra! ¡Tres a uno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dordinam Rabat! ¡Han recuperado en su propia área! ¡Luis Gustavo! ¡Ahí va Cristiano! ¡Gol! ¡Este chico está en llamas! ¡El segundo gol del partido! Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. ¡Ahí está creando para Cristiano! ¡Ahí se viene! ¡Gol! ¡Y cuatro goles le están clavando de diferencia! Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz. ¡Gol! 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 ¡Gol!